¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los enemigos entran en el área! ¡Bien hecho! ¡Activamos el enlace! Vader se encuentra cerca. Sean cautos. ¡Apoyo aéreo en camino! ¡El AT-AT es vulnerable ahora! ¡Vayan por él! ¡Estamos en inferioridad! Los escudos de ese caminante pronto estarán operativos. Debemos atacar mientras siga siendo vulnerable. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mestores! ¡Veibras! 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 ¡Activen los enlaces! ¡Muévanse! ¡Escuadrón verde! ¡Escuadrón verde! ¡Necesitamos cobertura de casas! ¡Estoy en posición! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Rastreo de misil! ¡Cuidado! ¡Rastreo de misil! ¡Enlace desconectado! ¡Cuidado con los misiles guiados! ¡Misil guiado! ¡Cercándose rápido! ¡No! ¡No! ¡Tengan! ¡No! ¡No conseguimos! Derrotamos a más de ellos. ¡El tiempo se acaba! ¡Activen los enlaces! Enlace activado. Cuidado con el contraataque imperial. Acordados de asaltos detectados. Estación de enlace activado. El Ana-Y avistó al caminante. ¡Mucho ojo! Soldados de asalto avistados. ¡Adelante, avance! ¡Seguere el ataque! ¡Adelante, avance! ¡Mucho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ataque aéreo, caminata! ¡Ataque orbital! Defiendan ese enlace o los alas Y no podrán ayudarnos con esos caminantes. El ataque es vulnerable ahora. ¡Vayan por él! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!